Vamos a presentar un programa de Microsoft, que es una empresa de gran importancia tecnológica en el mundo, y hemos tenido con Microsoft una relación en los últimos tiempos. Nos visitó el director general y se convino a hacer un acuerdo, una alianza para trabajar de manera conjunta y avanzar en lo tecnológico en nuestro país. Es muy grato el poder informar al pueblo de México que esta empresa va a invertir más, porque ya lo está haciendo, en desarrollo de tecnología, todo esto en beneficio del desarrollo de México. Han mostrado confianza en nuestro país, como otras empresas importantes de dimensión mundial. Y en esta ocasión se va a exponer en qué consiste este convenio con Microsoft, que se ha conseguido. Quiero agradecerles mucho a los ejecutivos de Microsoft que nos acompañan, a todas, a todos. Muchas gracias por confiar en México y por invertir en tecnología en nuestro país. Gracias. Vamos a que Emiliano Calderón, que es coordinador de Estrategia Digital del gobierno de la República, nos infórmenos de una introducción de en qué consiste este Plan de Desarrollo Tecnológico, y también que los directivos de Microsoft puedan exponernos sobre este programa. Tiene la palabra Emiliano para que nos dé la introducción. ¿Qué tal? Buenos días a todos. El anuncio que hoy se expondrá es consecuencia de una de las políticas que ha puesto en marcha este gobierno, que tiene que ver con reformular la relación con los proveedores y empresas. También es el reflejo del esfuerzo de incluir a todos los agentes económicos para contribuir en mejorar al país. En abril del año pasado el presidente de la República tuvo una conversación con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. En dicho diálogo hubo coincidencias con las principales líneas estratégicas que tenemos en el gobierno sobre inclusión digital y financiera. La confianza que existe ahora en México da como resultado este proyecto de inversión en el ámbito tecnológico, que contribuirá directamente a los esfuerzos que el gobierno hace para motivar la innovación tecnológica como herramienta para llevar a los que menos tienen recursos de comunicación, médicos, de educación, financieros y muchos otros. Ahora veremos un mensaje enviado por Satya Nadella, que es el director ejecutivo de Microsoft, y después de ver el mensaje César Cernuda, que es el presidente de Microsoft en Latinoamérica, nos presentará en términos generales el plan de inversión que tienen para México. Entonces, pasamos el video. Thank you, Presidente López Obrador, and thank you to all the leaders gathered here today. In a world where every aspect of our work and life is being transformed by computing, we have an unprecedented opportunity to apply digital technology to create new opportunity in Mexico. To help make every small business more productive, every multinational company in Mexico more competitive, creating more jobs, every government institution more efficient, and improving health and educational outcomes. I saw this firsthand during my visit to Mexico last year when I met so many inspiring Mexican innovators, from local hospitals applying technology to improve patient care, Mexican multinational companies using the latest collaboration tools to foster a completely new culture of work, to manufacturing companies harnessing the power of artificial intelligence to glean new insights and improve their operations. And today, I'm very excited that we are announcing a new $1.1 billion investment in Mexico over the next five years focused on expanding access to digital technology for people and organizations across the country. As part of this investment, we're creating a new data center region in Mexico to deliver comprehensive, intelligent, secure, and trusted cloud services to help every organization really get an advantage and drive their digital transformation. We also want to equip every Mexican with the skills and technology required for the jobs of tomorrow. As such, we're investing in new training labs and skilling programs, so today's workforce and future generations are equipped with the skills required for the jobs of tomorrow. And we're committed to applying technology and data to solve our most pressing global environmental challenges and create progress towards a more sustainable future. Through our AI for Earth program, we are providing funding for a Mexican project focused on applying data, to aid conservation efforts for some of our most vulnerable species. Our announcements today build on more than three decades of partnership across the country and the vision that the President and I shared during our meeting last year. We look forward to building on this work together to drive broad, inclusive economic growth through technology that empowers every Mexican organization and citizen. Thank you so very much. Muchas gracias, señor presidente. Emiliano, muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí representando a Microsoft para anunciar ante ustedes el plan Innovar por México, que nos permitirá, de manera conjunta con el Gobierno federal, contribuir a la transformación digital de la transformación digital de este país. Microsoft lleva 34 años comprometido con México, siempre accionado a través de una visión de carácter global enfocada en el impacto local. Durante este tiempo hemos creado una red de 4.000 socios en el país, que generan hoy más de 156.000 empleos relacionados con la industria de la tecnología. Hemos también invertido en el desarrollo de la tecnología en la población, completando a la fecha 15 millones de entrenamientos en línea sobre nuevas tecnologías. Contamos, además, con un centro de ciberseguridad que brinda servicios a empresas en México y otros países de Latinoamérica desde México. Como mencionó el señor presidente, estamos sumamente orgullosos de anunciar un nuevo compromiso de Microsoft con México, una inversión de 1.100 millones de dólares que se llevará a cabo durante los próximos cinco años. Quisiera profundizar en algunas de las acciones que hoy ya podemos compartir, que serán las primeras de otras muchas que estarán por venir. La iniciativa inicial de este plan permitirá establecer la primera región de centros de datos de Microsoft en México, a través de los servicios de la nube que ofreceremos, brindando soporte integrado para soluciones de código abierto, impulsaremos un ecosistema tecnológico accesible, seguro y escalable para todos. Esto beneficiará a instituciones públicas, privadas, incluyendo pequeñas y medianas empresas, así como la sociedad mexicana en general. Creemos que un elemento fundamental en la materialización del futuro digital de México es una educación tecnológica y de vanguardia. En ese sentido, hemos diseñado un sólido programa educativo orientado al desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas en los jóvenes universitarios. Dentro del programa educativo, la primera iniciativa consiste en la instalación de tres laboratorios con tecnologías de última generación, con el fin de ofrecer servicios y soluciones tecnológicas a través de la cultura digital. Con esto, los docentes, grupos de investigación y estudiantes de nivel superior de cualquier carrera fortalecerán los conocimientos y reforzarán las habilidades requeridas por la sociedad y el mercado laboral actual y futuro. A la par de esto, con el apoyo de la Secretaría de Educación y de la mano de universidades públicas alrededor del país, implementaremos un sistema de aulas virtuales de aprendizaje de alto impacto único en México. Esta será la base de una propuesta educativa que permitirá amplificar la innovación generada en los laboratorios, buscando impactar a miles de jóvenes. Como tercera iniciativa, Microsoft ha decidido crear, en colaboración con el Consejo Mexicano de Negocios, un consejo consultivo con directivos de empresas líderes en México. El objetivo de este consejo es el de compartir las experiencias de transformación digital para atender las necesidades de la población y el mercado. Este consejo compartirá buenas prácticas, mantendrá un monitoreo del progreso de la transformación digital, identificará habilidades requeridas en el futuro y mejorará la empleabilidad para ayudar a acelerar la transformación digital del país. Como Microsoft, tenemos un compromiso constante con el desarrollo de soluciones que trabajen para enfrentar los retos de las humanidades en la actualidad, con la sostenibilidad como uno de los pilares centrales de dicha visión. Es por ello que la cuarta iniciativa del plan que hoy anunciamos consiste en el apoyo a la Organización Ambiental México Azul en su proyecto para preservar el tiburón maco, una especie vulnerable de tiburón pelágico que habita en el Océano Pacífico. Este proyecto permitirá el monitoreo de los tiburones a través de un software de código abierto que utiliza reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial para identificar individualmente a cada tiburón, proporcionando valiosa información sobre sus hábitos y rutas migratorias. Este conocimiento es fundamental para los esfuerzos de conservación del mismo. Proyectos como este dan importantes pasos de la protección de la fauna de este hermoso país y el resto del mundo. Solo hay un futuro que es el presente y es digital. México está muy bien posicionado para aprovechar el poder de las nuevas tecnologías. Estamos sumamente honrados de poder trabajar de manera conjunta en este y otros proyectos con el Gobierno del país para que la transformación digital de México sea todo un éxito. Nuevamente, agradezco la oportunidad de unir esfuerzos para la lección del programa Innovar por México. Presidente, muchas gracias por la invitación de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, pues es una buena noticia. En términos generales, Microsoft ha decidido invertir en nuestro país 10.000 millones de dólares para desarrollo tecnológico en distintos campos. Y les agradecemos mucho, en nombre del pueblo de México, el que haya una respuesta a los compromisos que se hicieron cuando nos entrevistamos con el director general de Microsoft. Muchas gracias, en nombre del gobierno que represento, y esta es una muy buena noticia. Hay confianza en el país. Cuando hablamos en abril del año pasado, estaba Microsoft analizando si era viable invertir en México, había desde luego otros países, otros candidatos a esta inversión y resolvieron hacerlo en México, y esto es importante. Ayuda mucho, además del potencial que tiene nuestro país en general, ayuda mucho el que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, porque esto significa que las empresas van a ampliarse y van a requerir de más tecnología las empresas que producen en nuestro país, tanto para el mercado interno como para la exportación. Esta era la información en general que queríamos transmitirles y les invitamos a que se queden, porque vamos a abrir ya en general preguntas y respuestas sobre el tema. Adelante. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. Al presidente de Microsoft, si pudiera ahondar un poco más, ¿cuánto de esta inversión va a ser en este proyecto de sustentabilidad? Y no sé si tendrían planes de ampliarlo. Sabemos que aquí en México hay diferentes especies que son emblema a nivel global, como la ballena, no se diga el caso de la vaquita, que sigue en peligro, etcétera. O sea, ¿cómo fue esta cuestión de enfocarse en ese punto y si se puede ampliar? Y en un instante una segunda pregunta al presidente, si me lo permite. Sí, muchas gracias. La respuesta es sí. Es decir, claramente, como decía, esto es un proyecto y una inversión a cinco años, donde uno de los pilares que estamos hablando es la parte de sustentabilidad y, desde luego, queremos ampliarlo no solamente a otras especies, sino también a otras áreas. Y haremos y estamos trabajando ya en algunos pilotos y, por lo tanto, yo creo en los próximos años veremos una prolongación no solamente de este proyecto, sino otros muchos que queremos poner en marcha. Gracias. Sí, señor presidente. Hace un día el secretario general de la OEA instó a que las naciones del continente impulsen una carta interamericana para que el sector productivo actúe bajo parámetros de buena gobernanza, transparencia y ética empresarial. ¿Qué opinión le merece? Y si México se sumaría a esta petición de las naciones que componen este continente. Muchas gracias. Es algo bueno, positivo todo lo que signifiquen estas propuestas, nosotros las apoyamos. Desde luego corresponde a la Secretaría de Relaciones ver en qué consiste este acuerdo, proyecto, pero si es para impulsar actividades productivas y la sustentabilidad y la honestidad en el manejo de programas, pues eso es lo que hacemos. Y claro que secundamos, apoyamos, nos adherimos a cualquier iniciativa de ese tipo. Buenos días, Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Para el directivo de Microsoft, ¿cuáles fueron las características que ustedes vieron en México precisamente para invertir y sobre todo para brindar la confianza? Y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿este tipo de convenios cuál es el mensaje que le da al exterior y sobre todo a los que todavía aún no confían en la Cuarta transformación? Gracias. ¿Sí? ¿Aquí me vas a ayudar? Muy bien. Bueno, lo primero, como decía al principio, todos llevamos 34 años ya en México. Somos una compañía global, pero presumimos de alguna manera de ser una compañía también local. Es decir, esa presencia que tenemos desde hace 34 años. Tenemos varios miembros del comité de dirección aquí en esta primera fila de México. Nuestro director general, Enrique Pereyera, mexicano. Y, como decía antes, 4.000 socios con los que venimos trabajando que generan este empleo. Por tanto, conocemos el país. Ciertamente, las reuniones que hemos tenido con el presidente, con el gobierno sobre los planes que había y cómo nosotros podíamos también ayudar en ese innovar por México y en esa transformación digital hicieron que tuviéramos la suerte hoy de estar aquí y poder anunciar esta inversión para México. Esto significa que nuestro país es atractivo para la inversión, para el desarrollo. México tiene condiciones inmejorables, se logró, decía yo, la firma del tratado. Esto permite tener acceso al mercado más importante del mundo. Es un acuerdo, es un tratado para que no haya aranceles a mercancías, que no haya trabas a mercancías que se producen en México. Esto es la posibilidad de exportar desde México todo lo que significa el mercado de América del Norte. Estamos hablando de una relación económica, comercial fundamental, la más importante del mundo en cuanto a región económica, comercial. Al lograrse este acuerdo, esto da certidumbre a las empresas, tanto de México como empresas globales, van a ampliarse las empresas que ya existen en México y van a llegar nuevas empresas. Todo esto acompañado, desde luego, de que hemos llevado a cabo una política administrativa, con finanzas públicas sanas, no hay déficit en términos reales, no estamos gastando más de de lo que ingresa a la hacienda pública. No tenemos problemas de inflación, el peso, ya lo hemos dicho, se ha apreciado, es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar, no está aumentando la deuda pública, está creciendo la inversión extranjera, el año pasado llegó inversión extranjera como no había sucedido en muchos años en el país. Las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, también fueron excepcionales, hubo un récord, llegaron 36 mil millones de dólares. Hemos logrado aumentar el salario de los trabajadores sin confrontación con el sector privado, con el sector laboral, lo hemos logrado con acuerdos, hay consenso. Primero, un aumento al salario mínimo del 16 por ciento, este año del 20 por ciento, histórico, no se había visto en 40 años y estamos buscando la consideración, llevamos muy buena relación con el sector privado y yo espero que este año logremos que haya crecimiento económico. Lo está viendo la gente, lo están sintiendo los ciudadanos, yo siento que la gente está apoyando al gobierno, al menos eso es lo que se refleja en las encuestas, no es para presumir, pero tenemos apoyo, tenemos la confianza de los mexicanos y lo están viendo también los inversionistas extranjeros, están viendo que se va avanzando. Buenos días, presidente de México, buenos días, señores de Microsoft. Para el señor César Serjuda, es una pregunta con varios incisos. Yo quisiera preguntarle si usted, como presidente de Latinoamérica de Microsoft, considera que es el momento de la transformación de México y esta inversión de los mil cien millones de dólares, ¿qué va a empujar a México? Y si considera usted que si México está utilizando la nueva ruta de la utilización de las tecnologías, y si me permite, presidente, una pregunta para usted sobre el tema energético. Gracias, presidente. Sin duda alguna, sin duda alguna es el momento. El mundo está cambiando. Es decir, si vemos, y como decía en mi discurso, hablaba de que hoy estamos viviendo ya una realidad que es el mundo digital. Antes su compañero me preguntaba uno de los motivos por qué México. Hay algo que no comenté en esos motivos, muchas otras cosas no comenté por la respuesta, el tiempo de la respuesta, pero fundamentalmente hay una población joven en México. Es decir, el tamaño de la población, esa población joven, esos tratados que están existiendo, es una enorme oportunidad realmente para incluso democratizar mucho más la sociedad. Hoy estamos viviendo lo que muchos dicen que es la cuarta revolución industrial, que es la transformación digital. La forma que tenemos de aprender, de comunicarnos, ha cambiado. Si vemos hace 30 años, si vemos hoy cómo utilizamos todos dispositivos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, realmente está cambiando y ha cambiado. Por lo tanto, es una enorme oportunidad porque esta inversión que estamos haciendo con estos centros de datos va a ayudar a que realmente el acceso a toda la población, a las pequeñas y medianas empresas, sea muchísimo más sencilla y asequible para ellos también. Por tanto, nosotros queremos que esta transformación digital o esta cuarta revolución industrial puede realmente democratizar mucho más la sociedad y hacerla mucho más igualitaria en ese sentido. Porque todos pueden tener acceso a esas mismas tecnologías que antes, tan solo las grandes empresas podían llegar a ellas porque eran los únicos que tenían recursos para tener sus propias infraestructuras y tener esa tecnología. Hoy todo el mundo puede acceder a ello utilizando la nube pública y utilizando estas nuevas tecnologías que decía. Por tanto, la respuesta es sí, claramente creemos que es el momento y estamos convencidos de que esta inversión va a ayudar a esa transformación digital de México, a la juventud, a generar nuevas habilidades y realmente a generar más empleo. Si quieren, hasta ahí dejamos el tema y abrimos. Bueno, muchas gracias. Disculpen, no me presenté. Soy Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía y de la Molecula Oficial. Presidente, en este espacio nos había usted comentado que en este mes de febrero nos daría a conocer el arranque de los proyectos de infraestructura energética, que nos pudiera decir el día, la hora y en dónde, cuándo arrancarán estos proyectos. Y comentarle también, señor presidente, que el lunes y martes estuve en Tabasco, en Villahermosa, y ahí la empresa petrolera ENI dio a conocer el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero, que nos pudiera comentar este nuevo descubrimiento, qué fortaleza le trae a México. Y finalmente, presidente, también me encontré que en Tabasco algunos alcaldes, como el de Centla, de la presidenta municipal, Guadalupe de la Cruz Izquierdo, gana 168 mil pesos. De Emiliano Zapata, del municipio de Emiliano Zapata, Carlos Alberto Pascual, gana 161 mil más que usted. De Jonutla, Francisco Filgrana, gana 138 mil. De Cárdenas, Armando Beltrán, gana 150 mil. De Jalapa, María Asunción Silva, gana 120 mil. Y de Tlacotalpan, Tomasini Domínguez, gana 180 mil pesos, superando su salario. Esa es la información que le traigo. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, esta empresa petrolera italiana que tiene un contrato, de los 110 contratos que se entregaron a partir de la Reforma Energética, es muy importante destacar que esta empresa es la primera en producir, en extraer petróleo y ya están en proceso de ampliación y han logrado este nuevo descubrimiento, lo que va a significar aumentar la producción petrolera. Es una muy buena noticia, nosotros estamos también alentando que las empresas petroleras que tienen los contratos inviertan, se apliquen para extraer petróleo. Pronto una empresa mexicana, Petroval, va también a hacer lo propio, ya tienen descubierto el yacimiento petróleo, con mucho potencial petrolero, y estas dos empresas nos pueden significar aumentar la producción con miras a finales del sexenio en alrededor de 120, 150 mil barriles diarios adicionales. Nosotros calculamos que estas empresas que tienen contratos nos van a aportar alrededor de 200 mil barriles petróleos diarios adicionales, porque no son muchas. Estamos pensando, de acuerdo a las estimaciones, van a ser tres las empresas de 110 contratos que van a producir petróleo, que van a extraer petróleo en el sexenio. Pero yo celebro esto, es una empresa italiana muy responsable. Lo mismo, lo mismo hemos estado hablando con los directivos de Petroval y ya están instalando plataformas en aguas someras en el sureste para extraer petróleo. Pero esa es una buena información o es cierto, porque a veces se dan estas noticias para que las empresas mejoren sus colocaciones en bolsa o el valor de sus acciones y son anuncios espectaculares con ese propósitos, con ese propósito, más que nada especulativo, pero en este caso no, es real, esta empresa está extrayendo petróleo. Y sobre los arranques de los proyectos de infraestructura que nos dijo que en febrero… Sí, estamos trabajando en eso, le corresponde a la coordinación del gabinete que encabeza Alfonso Romo. Ya estamos definiendo estos proyectos para avanzar y los vamos a presentar aquí con ustedes. Muchas gracias. Los proyectos de inversión del sector energético, en donde van a comprometerse recursos de la iniciativa privada nacional y extranjera. ¿Pero será aquí en la conferencia? Aquí en la conferencia, sí. Perfecto, mil gracias. Muy bien. Vamos atrás. Los dos. Bueno, tres. Teresa Jiménez, de Vanguardia, de Veracruz. Nos comenta sobre las inversiones en el sureste mexicano, pero en el norte de Veracruz, en Poza Rica y la región, Chicontepec, toda esa región está muy abandonada en materia petrolera. ¿También habrá inversión para Poza Rica y la región norte de Veracruz? Sí, también ahí va a empezar a funcionar el gasoducto de Tuxpan a la península de Yucatán, que se está trabajando con ese propósito dentro de otros proyectos y estamos fortaleciendo toda la actividad en el puerto de Tuxpan y en Poza Rica, en toda esta región. Bueno, desde luego Veracruz es un estado importantísimo para el desarrollo de México. Tenemos nosotros compromiso con los veracruzanos para impulsar el desarrollo, sí va a seguir habiendo inversiones. Gracias. Y sobre el estado de las refinerías, ¿cuándo nos puede comentar en qué porcentaje están operando ya? ¿Cuándo van a estar al 100? Vamos a tener un informe la semana próxima, porque están en proceso las acciones de modernización de las seis refinerías. En el caso de las refinerías estamos mejorando la capacidad de procesamiento de petróleo. Cuando llegamos al gobierno se estaban utilizando las seis refinerías en un 38 por ciento de su capacidad. Ya ahora estamos cerca del 50 por ciento de utilización de la capacidad de las refinerías, estamos invirtiendo. Se destinaron recursos alrededor de 10 mil millones de pesos el año pasado. Este año, sólo para la rehabilitación de las seis refinerías, del mantenimiento de las seis refinerías, son también otros 10 mil millones. Y sigue en construcción la nueva refinería de Dos Bocas, ya estamos terminando el relleno y ya se asignaron los contratos para la construcción de las plantas en esta semana, si no es que la otra. La otra me pidieron, no permiso, sino me informaron que el equipo que está construyendo la refinería, encabezado por Rocío Nalle, iba a viajar a la India para ver experiencias en construcción de refinerías para definir la tecnología que se va a utilizar. Esto lo van a hacer tanto los técnicos de Pemex como las empresas que tienen los contratos para aplicar la mejor tecnología. En la India se construyó hace relativamente poco la refinería más grande del mundo, tienen una muy buena experiencia en construcción de refinerías y se va a visitar esta planta. Muy bien. Presidente, buen día. Michelle Rivera de Telemax, Sonora y de TVP. Si me permite, dos preguntas, una de carácter nacional y una de carácter regional. La primera es, el día de ayer a través de una publicación de Wall Street Journal aseguró que hay una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por relaciones con Lozoya. ¿Qué nos puede comentar al respecto y si nos puede confirmar si hay una investigación en proceso contra la expresidenta? Esa como primer pregunta. No tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya. No hay una investigación, que yo sepa, en contra del expresidente Peña. Desde luego la fiscalía, aclaro, es autónoma. Esto significa que no me informan, no tienen por qué, es una institución independiente. Antes estaba subordinada al Ejecutivo, no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba o no daba su visto bueno. Primero, ahora el presidente en este aspecto se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos, la fiscalía, son cambios importantes. Cuando el porfiriato, que no había democracia, Porfirio mandaba las listas de los que iban a ser diputados o senadores, ya sabía él de antemano, ya se sabía quiénes iban a ganar. Cuando triunfa el presidente Madero, apóstol de la democracia, él se enteraba de los que ganaban por la prensa, era totalmente distinto, porque en ese periodo hubo democracia en México. Entonces, es muy importante, cuesta entenderlo, es decir, cómo que el presidente no sabe si hay una investigación en contra del presidente de la República, el expresidente Peña, pues así es, porque ya no nos corresponde. Y como nosotros como Ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista. ¿Usted considera el presidente que hay argumentos suficientes como para interponer como presidente una denuncia en contra del expresidente? Nosotros no. Nosotros hemos dicho que sólo presentaríamos denuncia contra los expresidentes de los expresidentes. Sí, los ciudadanos nos los piden porque pensamos que debemos pensar hacia adelante, esto es mi planteamiento. Hablando de un punto final de acabar con la corrupción hacia adelante y que sólo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta una denuncia no sólo contra el expresidente Peña, sino contra todos los expresidentes del periodo neoliberal, los que causaron la tragedia nacional. Esto es Salinas. ¿Por qué Salinas? Bueno, porque entregó los bienes de la nación a particulares, a sus allegados, a Cedillo. ¿Por qué a Cedillo? Porque con el FOAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Entonces, estamos pagando esa deuda y desgraciadamente se va a seguir pagando, estamos hablando de dos billones de pesos. Luego, Fox por traición a la democracia, por delito electoral, caso de Calderón, por declarar la guerra al narcotráfico al mismo tiempo que se protegía a uno de los grupos de la delincuencia organizada, como es de dominio público, el señor García Luna, que está preso en Estados Unidos. En el caso del expresidente Peña, lo de Pemex, este asunto y otros. Pero es la gente la que tiene que plantearlo. Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado, yo sostengo que la justicia es castigar, pero quiero también es prevenir y sobre todo cambiar, y quiero aprovechar el tiempo, del poco tiempo, porque no me voy a reelegir, a sentar las bases de la transformación del país, a que desterremos de México la corrupción. En eso estoy aplicado, no es mi fuerte la venganza. Y también hay otro asunto que debe de conocerse, que luego salen reportajes, se escriben editoriales y no se tienen elementos. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, y esto lo tienen que resolver los constitucionalistas, pero no se puede juzgar a los presidentes de México más que por delitos de traición a la patria, no se puede juzgar por delitos de corrupción. Bueno, hasta hace poco la corrupción en México no era delito grave, en el caso de los presidentes Manuel González, desde la Constitución de 1857, tienen impunidad constitucional. Sólo ha habido un caso en la historia, lo explicaba yo hace relativamente poco, el caso del expresidente Manuel González, que fue acusado de corrupción por razones políticas, era compadre de Porfirio Díaz y se quería quedar en la presidencia y Porfirio no estaba dispuesto a aceptar eso. Entonces, cuando termina su periodo para eliminarlo, le presentan una denuncia por corrupción. Entonces, la prensa en ese entonces, los mismos que cuando era presidente le aplaudían, le quemaban incienso, ya al no ser presidente para alinearse a Porfirio lo empiezan a atacar. Hasta que lo doblan, hasta que tiene que salir a decir Manuel González que estaba a favor del régimen, que estaba a favor de su compadre y que estaba a favor de la reelección, todo lo que le pidieron. Y el expediente, aunque ya estaba en la Cámara de Diputados, ya se había integrado la comisión para juzgarlo. Para juzgarlo, la resolución final, ya cuando se levantó la consigna de encarcelarlo, el argumento que utilizaron los legisladores de la comisión, y fue aprobado por la Cámara, fue el de que a un presidente no se le podía juzgar más que por traición a la patria. Es el único caso que tenemos en la historia. Por eso nosotros lo que estamos haciendo, envío una iniciativa para modificar el 108 constitucional y que el presidente de México sea juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano. Cambiando el marco legal, considero, haciendo esta reforma constitucional, que van a haber elementos para juzgar al presidente como cualquier otro ciudadano, repito. Pero si en la Constitución se establece que no se puede juzgar al presidente más que por estos delitos, entonces se tendría que explicar legalmente para no estar alebrestando o engañando, sino actuar con seriedad, con responsabilidad sobre este asunto. No estoy defendiendo a Peña Nieto, porque también no quiero que vayan a malinterpretarlo, estoy haciendo una explicación porque la gente, que es lo que más me importa, tiene que tener coger todos estos elementos, no porque lo dice el Wall Street Journal, ya, espérense. Sí es importante este periódico, hay que respetar todos los medios de información, pero Pero sus editoriales no son sentencia, hay una circunstancia especial. Lo digo porque ayer se habló mucho en las redes sobre esto, hay que esperarnos, no adelantarnos y corresponde a la fiscalía. Presidente, la otra pregunta tiene que ver con Sonora, pero también con otros estados que operan el Fondo Minero. Hace justamente un año aquí en La Mañanera usted mencionaba que la manera de operarlo ahora sería diferente, los recursos van de manera directa. Yo vengo de un estado que yo creo que era el líder en uso de los recursos del Fondo Minero para Infraestructura. ¿Ha cambiado algo, ha cambiado de opinión respecto al Fondo Minero?, ¿se está entregando este fondo?, ¿cómo va el trayecto de este fondo y en específico a Sonora cómo le está yendo?, porque era el principal beneficiado a nivel nacional. Gracias. Sí, se va a entregar este fondo de manera directa, sobre todo en el programa de mantenimiento presupuesto a las escuelas, se van a entregar recursos, cada escuela de Sonora va a tener su presupuesto. Si es una escuela pequeña, ya lo he dicho aquí, lo repito, de cinco a 50 alumnos, escuelas que se les conoce como multigrado, donde una maestra o un maestro atienden seis grados, pocos niños, de comunidades apartadas, son 150 mil pesos por ciclo escolar para la sociedad de padres de familia y ellos van a decidir qué hacer con ese recurso. Si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos, son 200 mil pesos. Si la escuela tiene de 150 alumnos para la sociedad de padres de familia, es un cheque que se entrega a cada sociedad de padres de familia, ya se está haciendo, hasta ahora llevamos entregados alrededor de 26 mil pagos. 26 mil escuelas, este año vamos a llegar a 100 mil escuelas y se van a incluir las escuelas de Sonora y es una de las formas de regresar el apoyo del Fondo Minero. ¿Por qué así? Porque se demostró que el fondo, si pasaba por muchas instancias del gobierno federal, del gobierno estatal, si llegaba a los gobiernos municipales, no bajaba a las comunidades. Me tocó estar, por ejemplo, en Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, ya estaba el Fondo Minero, en una asamblea. Y les pregunté a los ciudadanos si sabían del Fondo Minero, si estaban recibiendo beneficios del Fondo Minero, no en esta administración. Ahora hay en Guadalupe y Calvo un presidente municipal que es ingeniero forestal, que está, hasta donde tengo información, actuando bien. Me refiero a la pasada administración y la gente no sabía, porque se quedaba el dinero arriba y se usaba para otras cosas. Entonces, ahora es directo desde la Tesorería de la Federación hasta la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela, sin intermediarios. Y la Asamblea de Padres de Familia decide cómo utilizar ese dinero, si es para arreglar la escuela, para construir las bardas, para mejorar los baños, para equipar la escuela. Ahora, ahora que vamos a tener ya conectividad, internet en todos los pueblos, ¿así es?, ¿para cuándo?, a ver, párate. Ustedes saben que un programa importantísimo, hablando de tecnología, de tecnología, es que tengamos conectividad en toda la República por internet, y ya tenemos una autorización, ya tenemos un presupuesto de 10 mil millones de pesos y ya estamos trabajando con una empresa para lograr que en todas las comunidades, las comunidades, alrededor de 200… Son como 280 mil comunidades en todo el país. Son 280 mil comunidades en todo el país. Son 280 mil comunidades en todo el país. Vamos a tener internet. Ya se logró ese presupuesto. Vamos a aprovechar. Hablo de esto porque en el presupuesto para las escuelas, el mantenimiento, los padres pueden optar por equipos de cómputo para mejorar la educación siempre y cuando tengamos la conectividad, que no tenemos, porque en esto hay mucho atraso. Por eso celebramos este convenio, porque significa avanzar tecnológicamente. ¿Por qué no explicas sobre cuánto es el presupuesto y en cuánto tiempo vamos a tener comunicado todo el país? Bueno, se aprobó un presupuesto de tres mil 100 millones de pesos al año por tres años. El primer año se cubrirán alrededor de 60 mil comunidades pequeñas. Ya con internet en general se van a cubrir con 4G, que es después de hacer todo un análisis llegamos a la conclusión de que es la tecnología con la cual podemos cubrir mucho más rápido y que es la tecnología con la tecnología. Se llegará a un total de aproximadamente 165 mil comunidades en general, muchas, muchas son de menos de 250 habitantes, o sea, son comunidades muy pequeñas y muy alejadas. Iremos caminando conjuntamente con la red compartida, que era un proyecto que ya estaba echado a andar. Después de platicar con ellos y cambiar un hito que tenían planeado para los últimos años, lo cambiamos para ahora. Entonces, vamos a ir a las comunidades más pobres, que era lo que se tenía planeado que se hiciera en los últimos años ahora. Entonces, la red compartida empezará a cubrir comunidades pequeñas desde ahora y nuestro avance será rápido. En este año cubriremos, como ya lo dije, alrededor de 65 mil comunidades pequeñas, llegando el próximo año probablemente a 100 mil y así iremos avanzando. En menos de tres años habrá conectividad en muchos, muchos, muchos pueblos, en la mayoría de los pueblos del país. Entonces, por medio de la empresa CFE Telecomunificaciones e Internet para Todos iremos avanzando e iremos poniendo conectividad en todos los lugares por medio de tecnología 4G en la mayoría. En otras se necesitan tecnologías satelitales porque es difícil llegar, pero vamos bien. Y yo espero que en un par de meses podamos ya dar un informe perfectamente bien puntualizado de cuántos lugares ya hemos cubierto, porque ya hemos ido avanzando, cuántas instalaciones públicas ya tienen Internet. Es un trabajo que tiene que ver desde estudiar con qué tecnologías se van a conectar, ver las mejores tecnologías para poder esparcir ya que llegamos a un pueblo la comunicación. Entonces, vamos avanzando y en aproximadamente dos meses podremos dar ya una información para que ustedes vayan viendo que realmente sí se va cumpliendo con el plan. Es por lo de tu pregunta, lo del fondo minero, o sea, se va a regresar el fondo, nada más que de manera directa a las comunidades. Gracias. A ver. Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán, Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Voy a remitirme a la información de un periódico sobre el no pago que le están perdonando impuestos a Elba Esther Gordillo, la exlidera esa de los maestros, dicen que le ganó al SAT y no va a pagar 19 mil millones de pesos. Igualmente, también refiriéndome a la reunión que tuvo con el empresario Santier, se señala que Walmart está entre esas empresas que no ha estado pagando miles de millones de pesos en impuestos, lo que viene de cierta manera a manchar lo que usted ha estado logrando en el transcurso de su administración. Al mismo tiempo le quisiera preguntar cómo lograría usted, después de todos estos logros que está teniendo, que haya continuidad para que esos más de 30 años de impunidad y corrupción con el, llamémosle, prianismo que hubo, pues no regresen y que nuevamente se les haga o se les haga justicia a esos millones de mexicanos que han sido despojados, que han sido atracados, que han sido robados. ¿Cómo le daría usted continuidad a estos logros para que el que venga, obviamente, no desvíe todo lo que usted ha estado logrando? Gracias. Bueno, yo creo que lo más importante es reforzar la conciencia ciudadana del daño que causa la corrupción. Yo creo que si hay una voluntad colectiva dispuesta a exigir honestidad, si se, repito, se estigmatiza al corrupto, porque ni siquiera se hablaba de corrupción ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en la academia en los últimos tiempos, mucho menos en el discurso político, no se usaba la palabra corrupción, como si no existiera. Bueno, 25 años pasaron sin que la corrupción se considerara delito grave, 25 años. Repito, en 1994 reformaron el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Entonces, ahora se reforma la Constitución, es delito grave. Aquí constantemente estamos tratando el tema, la gente quiere que haya honestidad, no acepta ya la corrupción, ese es un avance importante. Entonces, si se fortalece esa conciencia colectiva, si todos ayudamos en ese aspecto, va a ser muy difícil retrogradar que regrese el régimen corrupto, no van a poder, la gente no lo va a permitir. Por eso, lo primero es el avance en la conciencia colectiva y las leyes. Esto que se hizo, el que cometa un acto de corrupción va a la cárcel, no tiene derecho a fianza. Otro avance importante, el que exista la Fiscalía Anticorrupción, otro avance importante, la autonomía de la Fiscalía General de la República, el que no dependa del Ejecutivo, porque era el Ejecutivo el que más propiciaba la corrupción, era la fuente principal de corrupción, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y empezaba desde arriba. Todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción, es muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente. Imagínense un negocio como el de la compra de las plantas de fertilizante. Estamos hablando de que se pagaron como 800 millones de dólares en general y costaba, cuando mucho, lo que se compró, 50. ¿Cuánto fue la utilidad, entre comillas, del robo? Pero les aseguro que no se llevó a cabo en los últimos tiempos un negocio así, tan jugoso, en ningún país del mundo. Estamos hablando de tres, cinco mil millones de pesos. ¿Cuántos? Bueno, aquí viene Microsoft a decirnos que van a invertir en cinco años mil 100 millones de dólares, estamos hablando como de 200 millones de dólares por año, cuatro mil millones de pesos. Y esta operación a la que hago referencia significó una utilidad, una ganancia de alrededor de cinco mil millones por lo bajo, una operación. Por eso estoy convencido que si acabamos con la corrupción el país va a renacer, que es lo que estamos haciendo. Entonces, creer conciencia en los ciudadanos del daño que causa la corrupción y que no haya impunidad, que la fiscalía actúe sin consigna ni de afectar a nadie, a los enemigos, adversarios, opositores al gobierno. No, ni de proteger a nadie, ni de proteger a nadie, que se aplique la máxima de los liberales, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Entonces, ¿cuál es la corrupción? ¿Llevaron el visto bueno de él, presidente? Pues yo creo que tuvo que haber una autorización arriba y también el que las vendió seguramente tuvo un buen padrino. O sea, tanto el que las vendió como el que las compró. Entonces, se estuvo enterado, ¿por qué no denunciarlo, presidente? Arriba, 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 arriba. Eso que lo resuelva la fiscalía. ¿Pero su gobierno tiene elementos? No, no tenemos elementos nosotros. Acaba de decir usted que… Suponemos que todas esas operaciones llevan el visto bueno del presidente, tuvieron que llevar el visto bueno del presidente. ¿Y así se anima usted a denunciarlo? No, porque corresponde en este caso a la fiscalía, están haciendo la investigación, y ver también lo que ya expuse, si existen elementos para juzgar a los expresidentes. ¿Y no es encubrimiento, presidente? No, no, no es encubrimiento. ¿Estos elementos ya detectados no sería lo que hubiera iniciar una investigación? Es que ya está iniciada la investigación, es que la fiscalía hizo… ¿Y hacer la denuncia? Se hizo en su momento, no contra Peña, contra quienes resulten responsables y por eso se abrió la investigación y hay avalúos de lo que costaba realmente la planta y en cuánto se compró y de cuánto es el desfalco, eso existe. Entonces, contestando la pregunta, yo no creo que regresen, toco madera, o sea, aunque los conservadores tengan el apoyo de algunos medios de comunicación y haya campaña en contra de nosotros por el combate a la corrupción, porque en el fondo es eso, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, por eso los ataques al gobierno muy fuertes, nada más que no vamos a ceder y tampoco, mucho menos, vamos a reprimir a los medios y a los que protestan. Libertad completa, absoluta, libertad de manifestación. Lo único que pedimos es que no haya violencia, porque esto sí no conviene a nadie, pero huelgas, manifestaciones, columnas, ocho columnas, bots, porque en las benditas redes sociales también tienen la libertad. También hay bots, pero yo prefiero que haya bots si se tiene libertad. Ya lo he dicho, antes cuando no se tenían las redes sociales no había libertad, no tenía uno derecho a la réplica. Ahora, con cada teléfono tiene uno la posibilidad, cada ciudadano que tiene un teléfono es un medio de comunicación. Puede. Entonces, qué bien que estamos ejerciendo a plenitud nuestros derechos y vamos nosotros a garantizar que no haya represión. Tenemos ya alguna práctica, porque imagínense cuántas veces evadimos el acoso en la lucha para cuidar a la gente, para cuidar a la gente de que no fuese víctima de la represión. Entonces, sabemos evitar la provocación. ¿Qué quisieran algunos? Imagínense fotos, si hay manifestantes en donde la policía está utilizando la macana, no, se darían gusto los que callaron durante décadas al autoritarismo, pero ahora están muy pendientes desde todo, hasta de lo que digo aquí ya, repito, estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, de por sí no hablo de corrido, pero ahora tengo que cuidar porque lo que yo diga, todo lo que diga será lo que se ha usado en su contra. Salud. 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 A ver. Gracias, Raúl Hernández. Raúl Hernández de El Barlovento, el concepto integrado del comercio exterior. El 9 de enero le planteé la corrupción en los puertos y en la marina mercante. El 6 de enero, el 6 de febrero pasado también le planteé específicamente de los trabajadores portuarios, de los trabajadores controladores aéreos y de los de Ruta 100. Esas tres cosas han sido escaladas a otros niveles porque unos disidentes de los trabajadores portuarios bloquearon las instalaciones del SAT, de la empresa de servicios portuarios, y pretendían parar el puerto. Anoche salió un camión, pretendían venir tres camiones, imagínense, y de ese agente disidente que ha aprovechado el trabajo de los auténticos trabajadores portuarios, la mesa directiva electa legalmente. Pero ¿por qué le vuelvo a repetir esto? Es porque las autoridades en Veracruz del Trabajo de Previsión Social y Hacienda se han acercado a los disidentes, no a los auténticos, y los auténticos no les han ratificado su toma de nota en el caso de los trabajadores portuarios de maniobristas. El caso parecido también ha sido el trabajo de los dirigentes de los estimadores, son dos sindicatos importantes en Veracruz. También les sucedió lo mismo, no tienen la ratificación de la toma de nota y no han podido continuar con su lucha legal. En el caso de los maniobristas que tienen cuentas bancarias, no han podido revocar los permisos de la gente que está autorizada. Y PRIistas, no tengo los nombres, bueno, sí tengo los nombres, pero no tengo las pruebas, porque han seguido saqueando esas cuentas PRIistas connotados. Lo dice un funcionario de Banca Mifel, Mifel la de Vázquez Reña, donde tiene una cuenta y son millonarios. Ya casi la vaciaron una, pero están otras tantas que siguen sacándolas. El otro punto es el del sindicato sin acta. A raíz de la pregunta que yo planteé aquí, de su problema, fueron corridos, bueno, ya fueron despedidos el secretario general del sindicato y el secretario del interior, los dos únicos del sindicato que podrían estar trabajando, porque los otros, la empresa, en este caso el señor Víctor Hernández, del SENEAM, no les permite trabajar. Les ponen muchos obstáculos y tengo cientos de quejas de los controladores aéreos. Muy peligroso, insisto, porque son los que vigilan los aviones. Pero hay un pequeño problema también que quiero plantear. Víctor Hernández mandó a una persona con una reportera para ofrecerle un paquete de publicidad, a condición de que le publicaran todo lo que él dijera sin quitarle una coma. No puedo decir el nombre de la reportera ni del medio, pero se negaron, no lo aceptaron. Pero el Reforma publicó la nota donde están despidiendo a este señor, a estos dos trabajadores, y bueno, me parece tremendo porque siguen hostigando a los controladores aéreos. No he podido, no he tenido contacto con la Secretaría de Trabajo, con la Secretaria del Trabajo. Ayer se supone que me iban a hablar porque estaba en la Cámara de Diputados donde yo iba a encontrarla, nunca me hablaron. Y me parece que es urgente. Ya tengo recopilación del expediente que me pidió el señor secretario de Comunicaciones, ya tengo una parte. Y lo de Sinacta también tengo una recopilación de todas las quejas. Y bueno, no sé qué pueda usted contestarme al respecto, señor presidente. Bueno, mira, sobre las cuentas acabo de tener un acuerdo con Santiago Nieto, porque se habla mucho de cuentas de sindicatos, en particular del sindicato petrolero de tiempo atrás y de personas que presuntamente actúan como prestanombres de dirigentes o de políticos o de empresarios y que existen cuentas millonarias en los bancos. Hablé con Santiago Nieto y le pedí que se haga una investigación a fondo para ya saber, a ciencia cierta, si existen estas cuentas y proceder. A ver, él ya tiene esta encomienda, porque constantemente donde voy o me encuentro personas, me dicen, existe esa cuenta, son cientos, incluso miles de millones que pueden ser utilizados para beneficio del gobierno, son cuentas abandonadas. Que tienen los bancos, están los bancos jineteando ese dinero, entonces se va a hacer una investigación a fondo. Lo otro, hoy mismo vuelvo a plantearle a la secretaria del trabajo, aquí estuvo ayer, pero hoy para que te reciba y presentes todos tus elementos y se actúe. Y el asunto del CENEAM, me argumenta, señor secretario, y creo que tiene razón hasta cierto punto, que fue una persona que ayudó mucho para conseguir la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No, no nos importa eso. Exacto. Eso no nos importa. No es patente de corso. Sí, no, no, no. ¿Saben quién ayudó a cancelar ese proyecto faraónico, corrupto? Nos ayudó, nos ayudó el pueblo, nuestro único amo es el pueblo. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. ¿A quién le debemos estar aquí? Al pueblo, a los ciudadanos. ¿A quién debemos de servir? A los ciudadanos. Entonces, también el secretario de Comunicaciones que te atienda y no rendirse. Ya me atendió el señor secretario y es posible que hoy le pueda entregar todo el legajo de información que me pidió. Sí, sí, de acuerdo. Gracias. Vamos. Dos más. La compañera. Gracias. Buenos días. Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera independiente y para Pie de Página. Hoy se cumplió un año de la muerte de Samir Flores y a un año de esta muerte. Si tiene usted algún avance en la investigación, si le han reportado algo aquí. Perdón, no puedo ponerme los lentes. A ver, le ayudamos. Gracias. Bueno, se dice que no hay avances sobre el caso, pero si usted tiene algún indicio. Y bueno, como se recordará, él fue asesinado un día antes de la consulta que se hizo para el gasoducto de La Huesca. Y de qué manera puede haber justicia para él y para todos los defensores de la tierra. Bueno, recientemente tuvimos lo de las mariposas también. Y en el caso de Samir se está pidiendo, la gente sigue en la defensa de la tierra y del agua y de esa comunidad, está pidiendo que se investigue sobre la línea de su activismo en contra del Proyecto Integral Morelos. ¿Qué mensaje tiene usted sobre esto, si tiene algún avance en la investigación y qué ha pasado con este proyecto después de la consulta en lo del gasoducto? Esa es una. Y bueno, la otra sería, le había solicitado la otra ocasión una especie de informe o qué avances tiene en la cuestión de los jornaleros agrícolas en el país. Ayer se le preguntó algo a la secretaria, pero a mí me gustaría un poquito más de… ella mencionaba que se han tenido algunas actuaciones, pero sobre la cuestión, ¿qué empresas han sido sancionadas y en qué se ha mejorado la vida de estas personas? La dignidad de estas personas en los campos agrícolas del país y en el caso particular de Sonora, que van 10 muertos en accidentes carreteros de transporte y más de 70, alrededor de 70, 70 lesionados. Bueno, primero en lo de Samir, por favor. Sí. Sí, mire, seguramente la fiscalía del estado de Morelos debe tener información sobre este asesinato. Bueno, nosotros queremos que se aclare, fue muy lamentable que esto pasara, porque le sirvió a los oportunistas, a los que están buscando cómo culparnos para afectarnos cuando nosotros nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Entonces, sí nos importa mucho que se aclaren todos estos crímenes lamentables. ¿Qué ha pasado con la planta? Está detenida porque hay amparos y no podemos actuar, no debemos actuar. Sí, sí existen amparos. Nosotros también lamentamos que se haya construido esta planta con el gasoducto que se llevó a cabo en los gobiernos anteriores, ya nos toca a nosotros recibir esa planta terminada, estoy hablando de una inversión de más de 20 mil millones de pesos, dinero del presupuesto, dinero del pueblo, que no se puede operar, que en el caso de que operara, en el caso de que se echara a andar, equivale a alumbrar todo Morelos. Pero, como existe esta oposición, no se puede llevar a cabo. Y, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo lo único que quisiera es que la gente nos ayudara y que tomara conciencia de que si se deja esa planta, que se convierta en chatarra, se pierden más de 20 mil millones de pesos. Y que no es esto en contra de un interés particular, resulta que es en contra del interés público, porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, que no es una empresa privada. Pero antes la política era privatizarlo todo, poner por encima los intereses particulares. Pero se han perdido vidas, presidente. Ahora no es así. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, lo comprendo, pero también quiero que se conozca lo otro. No vamos a hacer nada que signifique represión o violar la ley, y ojalá y se aclare, porque de manera perversa algunos grupos que no están de acuerdo con nosotros llegaron a culparnos de ese asesinato. ¿Solicitaría a la fiscalía que…? Sí, sí, que informen y que ojalá, lo deseo, se aclare para ver quiénes están ahí, quiénes fueron los responsables de esto. Fíjense, un día antes o en vísperas de la consulta, está muy casual. Y la verdad, la verdad es que los conservadores son capaces de todo. Ayer estuvimos recordando la forma como asesinaron a Gustavo Amadero y a Basó. Sí, odian. Entonces, ojalá ya esto se aclare. Pero hiciste otra pregunta. Sí, de los jornaleros agrícolas del país. Se está atendiendo lo de los jornaleros agrícolas. Mira, hay dos cosas que son importantes, una que es más de fondo, estructural, el que la gente tenga trabajo en sus lugares de origen. Como estaba abandonado el campo en todo el país, pero de manera especial, donde hay más pobreza, en la montaña de Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, en la Sierra de Zongolica, en Veracruz. De ahí son los jornaleros de estas regiones que se tienen que ir por necesidad a buscarse la vida al norte, hasta San Quintín y Sonora y Sinaloa y del otro lado de la frontera. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora?, estamos ayudando a la gente en sus pueblos, por eso se están construyendo los caminos de concreto en Oaxaca para que haya trabajo. El Sembrando Vida, nada más en el sureste, son más de 200 mil empleos, estamos hablando de soluciones de fondo. Esto también de manera indirecta ayuda a que al jornalero le tengan que pagar mejor en el norte, porque ya no emigran tanto y como se requiere la mano de obra, la fuerza de trabajo, los empleadores tienen que pagar más y tienen que atender las prestaciones sociales a las que tienen derecho. Esto ayuda. Lo otro que nos está ayudando también, aparte de la vigilancia, de la protección que tiene que procurar la Secretaría del Trabajo, es que tenemos un programa para vigilar el traslado de personas en las carreteras, sobre todo de emigrantes que son trasladados en camiones de redila, en trailers… Hacinados. Hacinados. Entonces, constantemente estamos rescatando a trabajadores inmigrantes, protegiéndolos. No tienen ni baños en los campos. Sí, sí. O sea, significan. Y vamos a seguir defendiendo a los trabajadores agrícolas, migrantes, a los jornaleros y también pidiéndole a los productores a los que los contratan que les paguen bien, que no haya maltrato, que procuren que tengan instalaciones dignas para hospedarse, que se garantice, que puedan estudiar sus hijos, que nos ayuden también los empresarios agrícolas. Hay empresarios agrícolas con dimensión social y hay otros que de plano no ayudan, pero poco a poco se tiene que ir haciendo conciencia. Todos tenemos que ser cada vez más humanos, más fraternos. Además, no cuenta ir a la iglesia los domingos, confesar, comulgar para dejar el marcador en cero y pecar en la semana y volver el domingo a lo mismo. Eso no cuenta, tiene que haber amor al prójimo. Presidente, justamente ahorita en una última acotación de lo que usted comenta, ahora que menciona a Madero, Samir en una de sus últimas entrevistas justo lamentaba lo que ellos llamaban una consulta amañada y mencionaba que… algo así como la traición de Madero a Zapata y mencionaba que ellos… yo creo que está un poco junto con Pegado, son las tierras en el sur, ellos están defendiendo sus tierras, el agua, su derecho a cultivar acá en el sur del país, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Morelos, etcétera. Y llega este gasoducto y los rodea, les invade las tierras, entonces se van al norte a trabajar por las condiciones de vida, por las condiciones para ganar un poco más, no es más, mínimo más. Entonces, ahí como que está junto con Pegado, cómo garantizar que estas gentes tengan agua, dignidad, tengan sus tierras acá en el sur del país y para evitar la migración si el gasoducto viene y hace esto, no están contra el progreso, están contra que se hagan las cosas bien. Sí, pero nosotros no hemos hecho nada en contra de las comunidades. El problema que hay es que por razones ideológicas quienes no nos quieren, yo digo los conservadores, los conservadores quisieran que actuáramos igual que los gobernantes anteriores y que pudieran decir, ya ven, son lo mismo, porque es un asunto político. Muchos de los que nos cuestionan ahora, antes llamaban a no votar, no creían que se podía transformar al país como lo hicimos y la consigna era decir todos son iguales, todos son lo mismo. Entonces, como no es así, pues tienen que retorcer las cosas para hacer creer que somos iguales. Además, nosotros no hemos dado una concesión, una, para la minería, una sola concesión. Nosotros decidimos no al fracking, nosotros decidimos no al maíz transgénico, nosotros decidimos sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Es el programa más importante en la historia del país para mejorar el medio ambiente. Sin embargo, no aceptan nada. El otro día vinieron de un colectivo feminista que nosotros respetamos mucho, pero su texto, su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Yo respeto su punto de vista, no lo comparto, yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, morales espirituales, son concepciones distintas, pero no porque vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre, si por eso luchamos, luchamos para lograr un cambio en lo material y un cambio en lo espiritual. Y si tienen otra visión, pues respetamos esa otra visión, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie, o sea, no vamos a reprimir. Si el Reforma un día sigue, el otro también nos ataca, ni modo que ya vamos a perseguir a los de Reforma. No, es su derecho de manifestarse, es una concepción, es un periodismo conservador que no comparte nuestro proyecto, eso es de dominio público. Lo que no aceptamos es la hipocresía de ser conservadores y aparentar que son liberales. Entonces, pero ese es el problema de fondo, ese es el asunto de fondo, ojalá y en el caso de los jornaleros podamos seguir ayudando y en el caso de Morelos se aclare lo que realmente sucedió. Entonces, sí lo metería a su agenda de prioridades. Pues está, o sea, ¿cómo no va a ser prioridad aclarar sobre un asesinato más si se trata un asesinato? O sea, un asesinato que se produce dos días antes o un día antes, unos días antes de que se trata de una consulta. Claro que nos interesa mucho aclararlo y es nuestra responsabilidad. Sí. Muy bien. Nos vemos mañana. Mañana. Mañana en La Paz, desde La Paz y si no el lunes… La presidenta, ¿qué tal? Hay que ver a Acapulco en los tantos municipales fueron un ciudadano de los 600 ciudadanos de México y que va a llevar los proyectos de 73 millones de dólares. ¿Cómo va a coadyuvar usted? Pues para que Acapulco vuelva a ser el que era atre, no, el gestión turístico… Que viva Acapulco y que viva Guerrero y que vivan los guerrerenses. No se podría escribir la historia de México sin los guerrerenses.